El trabajador de una aerolínea que robó este viernes un avión en Seattle y que se estrelló poco después no tenía ningún vínculo con organizaciones terroristas y buscaba suicidarse, confirmó este sábado el FBI. En un mensaje en Twitter, el FBI aseguró que la información recopilada hasta el momento no sugiere una amenaza terrorista. El departamento del Alguacil ya había informado de esta hipótesis y explicó que las investigaciones iniciales sugieren que el hombre de 29 años buscaba suicidarse y se había estrellado porque estaba haciendo acrobacias en el aire o le faltaba habilidad para volar. El avión con capacidad de 79 pasajeros iba vacío.